Hola, ¿cuál es tu nombre? Lorena Suárez, me firmo como sura, soy artista, plástica. Oye, pues platícame, ¿por qué la importancia de estar aquí en esta expo? Bueno, lo que yo quería hacer es que el arte llegara a todas las casas de México. El arte, la mayoría de las veces es muy caro, se maneja solamente en salas de exhibición de lugares como colaco, cosas así, en costos muy altos y aquí se está manejando en costos para todo tipo de personas. Oye, ¿qué cuadro tú recomendarías para un regalo de boda? Pues mira, depende mucho de los novios, pero yo creo que algo minimalista que está ahorita como muy de moda, que es lo que estamos manejando más, queda muy bien en colores chocolates o rojos, que queda muy bonito y queda muy de acuerdo a cualquier tipo de decoración. ¿Cuál es la tendencia de que ahorita se está marcando en ventas de cuadros? De cuadros, bueno, la tendencia de hecho viene mucho para el próximo año, mucho lo que es colorista, lo que es modernista, los colores dorados, los colores fuertes como los rojos y los morados. ¿Desde qué precio podemos encontrar un cuadro tuyo? Este, hay desde $500 pesos que son copias, o sea que son sumamente accesibles, hasta los más caros que tengo son de $2000 pesos. ¿Lo podrías mostrar así alguno de los cuadros? Claro que sí, mira, te voy a dar una idea más o menos, por ejemplo, esta de Marilyn Monroe, está hecha en acrílicos y es una técnica en rayas, que este es un original y este es su copia. Entonces la copia la puedes conseguir en $500 pesos y el original está en $1,500 pesos. Por ejemplo, este cuadro. Este cuadro es un cuadro que es colorista, se le llama, es una técnica de pasteles que yo hice y este es un cuadro muy bonito y está también en $500 pesos. guau, ¿y los marcos? Los marcos son marcos de muy buena calidad, en mayoría son de madera, todas mis pinturas son de las mejores calidades. Tenemos de todo tipo técnicas, tenemos acuarela que está aquí, esto es una acuarela, tenemos lo que es, aquí tenemos a la parte de atrás un odio, por ejemplo, tenemos este, tenemos Suprematista que es como ese tipo de cuadros, tenemos todo lo que son las copias de mis, de mis, de mis originales, tenemos los odios también, por ejemplo, el cuadro que tienen de la mujer, ¿qué precio tiene? $500 pesos. Sí, aquí están muy accesibles, es el tipo de cuadros, por ejemplo, más o menos en Liverpool, para las señoras, cosas así, eso estás encontrando en $2,500 eso, son copias y aquí son de $500 pesos, aparte ya están divididos, lo que te ayuda mucho a tu casa, a que lo hagas del tamaño que tú quieras y lo pongas como tú deseas y te alcanza muy bien, aparte está muy bien pensado el tamaño para el tipo de departamentos y casas que hay ahora. Por ejemplo, en redes sociales ¿dónde te podemos encontrar? En redes sociales pueden encontrarme en zulo-artist.yahoo.com.mx, entonces pueden encontrarme ahí, pueden hacerme un pedido, pueden hacerme un pedido especial para algún cuadro de su boda, de alguna fotografía de ustedes, de algunos novios, pueden pedirme un cuadro especial para su casa, o cualquier técnica que ustedes deseen a la medida que ustedes quieren. ¿Tienes algún lugar donde estén en tu galería? Mira, no, porque mis cuadros están en diferentes galerías, en el extranjero y aquí en México, entonces en una galería en específico no, pero lo pueden encontrar en diferentes lados, pero sí trabajo más bien sobre pedido casi yo. Ok, pues te agradezco. ¡Un momento de banda! ¡Un momento de banda! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, gracias por la oportunidad, aquí desde Xperia. Oye, platícame cómo surgió esta expo, cuánto tiempo va a estar aquí en el Palacio de los Deportes. Mira, son dos días, pero dos días en los que les recomendamos mucho a los novios a las parejas, a las personas que se acercan, porque van a poder encontrar sobre todo junto a nuestro lugar, porque tú sabes que con el tráfico de esta ciudad y todo, con los problemas que hay de traslado y además con los precios también, que no son nada exasibles, pues venir a esta expo, la verdad es que es una ventaja, sobre todo para las parejas, que pues van a pagar sus gastos únicamente porque ahora ya no se estila tanto lo del padrino y todo esto, entonces los novios son quienes cubren los gastos. Ahora sí que tiempo, dinero después. ¿Cuánto cuesta el boleto? El boleto cuesta 80 pesos más 100 pesos el día por persona, pero tenemos un pasaporte que si vienen los dos días, el boleto nos cuesta 20 pesos más 100 pesos. Uy, está muy bien, y en cuestión de las redes sociales, veo que están muy vigentes. ¿Cuánto tiempo ya llevan como la comunidad de Twitter y Facebook? Muy fuertes, pues tú sabes que ahorita pues con este boom de las redes sociales, la verdad es que nosotros lo hemos aprovechado bastante bien, gran parte de la gente que nos visita nos ha ayudado a estar en las redes sociales, hay mucha interacción, mucho interés de parte de las novias, precisamente de buscar mejores precios, de buscar también ¿sabes qué? un lado importante, vestidos de diseñador, eso no lo encuentras en cualquier lugar, al menos a precio accesible. Somos una expo que únicamente cuenta con casas de novia, sino que hay diseñadoras mexicanos participando, de primera calidad, que pues ofrecen diseños en anticonosivos a las novias a un precio que sí puede parar la cantidad de cosas en la vida. Tú no sueñes como un modelo exclusivo para que sueñas que tú pasas en la vida. Oye, y ofreces variedad, pasarelas y strippers, que eso no cualquiera lo ve. Eso es otra cosa. Pues algo muy importante de la boda, pues es la despedida soltero, ¿no? Tanto de hombres como mujeres. Tenemos participando a Charly García, ex Garibaldi con su club, de Women's Club. Hacemos una demostración de cómo se puede pasar una despedida soltera o soltera muy divertida, sana, todo en un ambiente sano. Hay demostraciones, ahorita no tenemos, en donde pueden estar las parejas presentes, novia y novia, no hay nada que esconder. Y también tienen ellos paquetes de las crias solteras que incluyen, además los huequitos, la barra libre, o como habría que pasar el estpedido más común. Pero tratamos de tener como desde la foto, la despedida, hasta el vestido de novio. Y el traje de novio, muy importante, que también tenemos cosas para los novios, que no se queden en la casa. Oye, y también los, está sobre, veo que tienes muchos gustos de banquetes, de cocteles. ¿Cómo fue esa unión, el acercamiento de la Expo hacia este tipo de...? Antes, y se puede seguir haciendo, generalmente comprabas y tenemos, por ejemplo, a la Monteras Alianza, que te da un precio como muy especial para Expo. Si tú haces tu apartado de pedido de vino, puedes comprar las cajas directamente y todo esto. Pero también tenemos el servicio de barra libre, que es algo que se ha puesto también de moda, ¿no? En lugar de que compres el vino aparte o los refresos y todo esto, puedes comprar ya el servicio completo de bebidas de barra libre, de lo que tú escojas. Bueno, ¿tú qué recomiendas para las primarizas que vienen a ver su boda? ¿Qué es lo que les recomiendas? ¿Que se hagan un look o que busquen primero? ¿Qué es lo primero que tú harías en esta Expo? Bueno, lo primero que usted tiene que hacer es definir el lugar donde se va a llevar a cabo, tanto la ceremonia como el banquete. Yo recomendaría que estuvieran cercanos para un mejor traslado de los invitados y de los mismos novios, porque luego te quedan en la iglesia. Y por otro lado, también yo les recomendaría que lo último que compren sea el vestido, porque la moda cambia mucho o el cuerpo cambia también mucho cuando estás próximo a casarte. Entonces, yo sí les recomendaría que lo dejen como un par de meses antes, no que lo compren con caña de anticipación. Y bueno, en ese intermedio, después de elegir el salón, la fiesta y todo, están ahorita también muy de moda las modas temáticas. Escoger, por ejemplo, un tema, un color, que puede ser ideal. Las invitaciones, pues hacer una lista muy organizada, hacer un telemarketing ahora sí de los invitados, porque después ahí hay mucho desperdicio también, ¿no? ¿Quién realmente va a ir a la fiesta? Y bueno, pues aquí tenemos todo tipo de servicios, ¿no? Y la verdad es que los proveedores son de primera calidad y lo que sí les pedimos nosotros a nuestros expositores es que brinden, además un buen servicio, por supuesto, una promoción especial para los visitantes expositores. Es decir, que si tú haces aquí, en la expo, tu compra o apartado, pues tengas un beneficio, un precio, ¿no? Ok, pues repítanos las redes sociales para que te puedan buscar. Estamos en expolupcias.com, es nuestra página web. En Facebook estamos como, y tanto en Facebook como en Twitter, estamos como expolupcias.mx. Y bueno, también, si entran a la página, bueno, poner un poco de descuento para que el boleto de entrada les cueste 10 o 15% menos. Solo tienen que entrar a la página web. Y sobre todo también decirles a los novios, a los novios, al novio, digamos, que la boda, la preparación de la boda, pues también es parte de... O sea, la boda para mí comienza desde la preparación. Entonces, no dejen solas a las novias, acompáñenlas, involucrense. Yo creo que desde ahí se van a dar cuenta de qué manera conviven y de qué manera se apoyan mutuamente. Y pues ya, hoy es sábado, mañana es el último día, pero estamos de 11 de la mañana a 9 de la noche. Y además hay premios para los primeros que lleguen cada día. Pasarelas de vestidos a las 12 y 6 de la tarde. Ok. ¿Y qué otras? ¿Vas a estar en otras ciudades? ¿Está exima o nada más va a estar aquí en la Ciudad de México? Nosotros llevamos 10 ediciones con esta. Nuestros planes son sí expandirnos a las principales plazas. De hecho, nos lo han solicitado mucho, sobre todo en la parte de internet, de los fans, Facebook. Claro que está en planes y nosotros creo que próximamente tendremos buenas noticias y nos comunicaremos en qué plazas nos sentaremos en la ACTF. Ahorita estamos en el Palacio de los Jóvenes. Ok, pero nos visita mucha gente del interior, ¿eh? Ok, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Nos podrán pedir tu nombre? Blanca Pérez, Dirección de Mercado General. Muchas gracias a ustedes por la visita.